Le está produciendo a la niña seguramente más daño. Toda la polémica que ha generado que la imagen en sí, porque la imagen en sí es una niña que se puede atribuir a muchas cosas esa imagen. Pero desde luego, el que ahora los compañeros de clase puedan hacerle algún comentario con respecto a esto, sí que le puede generar a la niña un problema de autoestima que no tenía. Estas son las palabras de la doctora en Psicología Milagros Armas en torno a la polémica generada por el cartel presentado por el diseñador Osvaldo Cabrera de una candidata a reina infantil del carnaval. Para esta psicóloga la imagen no es tan sexista como denunciaba la asociación feminista Tiemar. Pensé que era la reina de las nieves de Frozen. Entonces no le atribuí unas características sexys. Luego si miras con detenimiento y traes la noticia, sí que piensas que a lo mejor la actitud que mira hacia la cámara, a lo mejor un poco seductora. Pero en sí, es una niña con algo así como de nieve y es la reina de las nieves. Los padres y madres tienen que frenar esas situaciones para atribuirles roles más infantiles, disfraces más infantiles. Pero en este caso la niña yo la veo la reina de las nieves. Aun así, Milagros Armas hace una matización y ofrece un pequeño consejo. Y efectivamente a lo mejor hubiera sido más idóneo ponerle un toque carnavalero a la niña, un antifaz con purpurina. Lo que sí denuncia es la existencia de los denominados disfraces infantiles sexys. Lo que sí es cierto es que hay disfraces que las niñas utilizan y no son adecuados para la ciudad, como por ejemplo enfermera sexy, policía sexy. Los policías no son sexy. Las mujeres policías van vestidas con un uniforme masculino y son todo menos sexy. Lo que decíamos, a veces en la interpretación está la diferencia y en cuestiones relacionadas con menores, las susceptibilidades están a la orden del día.